Pues amigos, en esta ocasión nos llegó por cuestiones de la vida este varanito verde de árbol, varanus prasinus, que es uno de los varanos más hermosos que hay en el mundo varanero, pero vean en qué estado, súper flaco, vean la cabeza, la cola, quemaduras. Este varanito nos llegó por cuestiones de unos cambios que realmente lo agarramos porque básicamente era salvarle la vida. Lo llevamos al veterinario, estuvo en tratamiento porque traía principios de neumonía y tuvimos que sondearlo un par de días con una ahí Charlie receta médica que utilizamos para los varanitos que no quieren comer. Ahí le estaba echando un poquito de aire para zafarle lo que quedaba en la sonda. Y pues poco a poco han sido semanas y semanas de trabajo porque de verdad no se podía ni poner en pie, no se podía quedar en pie, venía súper mal, pero pues ya, ya va de gane, vean la diferencia. En el primer video ni siquiera se podía mover, ni siquiera se podía levantar. Queríamos obviamente que tuviera un poquito de más condición para pasar por una desparasitación. Ya va para tenerla esta semana. Y pues al principio no nos aceptaba comida, pero ¿qué creen? Poco a poco, ahí insistiéndole con la pinza, empezó a querer agarrar. Sigue desconfiado, de hecho miren aquí como se nos queda viendo, ¿qué me ves maldito? Pero poco a poco empezó a agarrar un poquito de más confianza. De momento empezamos a darle un poquito de carne de pavo, carne de pollo, pescadito, cucarachas lobster, dubias. Pero ya es completamente otro. El varanito ya come solo, ya come sin ningún problema, ya la cola está prácticamente redonda. Obviamente van a tener actualización de este varanito verde de árbol, que es una joya y que por fin, por fin se le ve, porque la verdad yo creí que no sobrevivía. Yo llegaba todos los días tempranísimo al PIMS con cara de ya, este lo vamos a encontrar muerto. Pero no, vamos a luchar porque este varanito salga adelante, eso sí, se los prometo. Miren nada más esto, vean esta belleza, por ahí anda, a ver, vamos a ver, hola, hola chaparrito. Bueno, ya llegó tu momento, como alguna vez les platiqué, estas rajaditas las hace el varano con un dientecito que tiene la punta del hocico de forma horizontal, bueno, que es puntiagudito. No es como sus dientitos que los tiene de manera vertical y es justamente para que ellos se ayuden a rasgar y nacer, cortar el huevito. Aquí este huevito está mostrando este sudorcito que se le ve aquí, es completamente normal. Es un sudor de que está perdiendo humedad, o sea, ya está perdiendo humedad el huevo y está a punto de nacer. Este huevito de aquí va a nacer y va a empezar a pisar a todos sus hermanos, avisándoles que ya es momento de nacer. De hecho, miren, este lo tocó y está firme, duro. Este lo tocó y vean, se hunde, porque ya perdió humedad. Este posiblemente sea el siguiente que nazca. Y bueno, ahorita lo vemos muy normal, pero este proceso hace cinco años en México no se había dado. Nosotros tuvimos la primer puesta de cualquier especie de varanos en México. Atrás de ese nacimiento hay el trabajo de cuatro o cinco años con sus padres. No, de hecho, siete, seis años con sus padres. De tenerlos desde cría, importarlos a México, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos ya reproducen varanos hace 25 años, ¿no? Entonces, nos llevan años de ventaja, de experiencia. Y hay trabajo de justamente conocer el proceso reproductivo de la hembra. Para acercar de manera adecuada a la pareja, al papá, a la mamá, a la hembra, al macho. Y en el momento exacto para que la hembra o el macho no agredan al otro, porque no siempre pueden estar juntos. Es conocer y tener en excelente cuidado, en excelente estado de salud. Porque si la hembra no está bien de salud, eso no lo ponen. Es como cualquier embarazo. No se da simplemente porque sí, el cuerpo debe de estar sano. El cuerpo para estimularse debe estar en un estado óptimo. Y sobre todo hablando de reptiles que dependen tanto del medio ambiente, de su alimentación. Son muy perceptibles a justamente todas estas sensaciones de parámetros de temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. Atrás de esto, hay un embarazo de 30 días donde hay que nutrir adecuadamente a la hembra. O sea, nutrir no es simplemente llenarla de alimentos, sino hacerlo adecuadamente, en tiempo, bien nutrido. Comprar suplementos, no cualquier suplemento. A mí me gustan los suplementos de repachi, que son suplementos caros. Atrás de esto, hay seis meses de incubación. Medio año, que parecerá muy rápido. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, suena rápido, pero todos sabemos que no es nada rápido seis meses de incubación. Básicamente, seis meses de lo que sean es un montón de tiempo. Y está el nacimiento, donde tenemos que ver que todos los varanitos nazcan perfectamente. Algunos a veces se estimulan de más por los pisotones de los hermanos y salen con su ombliguito expuesto, que es el que va conectado al vitelo, que es su fuente de alimentación dentro del huevo. Y hay que tenerlos adecuadamente. Atrás de esto, hay que hacer actas de nacimiento que tenemos que registrar ante Semarnat, que es la que regula justamente todo esto. De los pins, sumas, etcétera. Es un papeleo. Si quieres hacerlo tú, pues adelante. Hay que hacer filas, citas. Si no lo haces bien, pues se te rebota como cualquier trámite que intentes hacer. A veces, si no tienes tiempo, como es mi caso, hay que pagar a un gestor. Un gestor que no es cualquiera, sino debe ser un médico veterinario responsable, que es médico veterinario responsable del pinso. Atrás de todo esto, hay un veterinario de cabeza que se encarga de la salud de todos los animales. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque ya hace unas semanas, creo que ya va para un mes y cachito. Lamentablemente, esta asociación Animal Heroes, de la mano de Antonio Franguti, del senador Monreal, de una figura más falsa y más de burla como es Marco Antonio Regil. Y la han agarrado a Derbez, agarran a cualquiera que, miren, reciba el efectivo y use su figura. ¿Por qué? Pues porque así es México, ¿no? Y están queriendo hacer una propuesta de bienestar animal, que ya les platiqué en unos videos anteriores. Que es una situación muy lamentable porque dejan de lado la ciencia, dejan de lado a los profesionales, lo basan todo en el sentimentalismo. Y solo enfocado al bienestar animal de un cierto, de unas olas, de los animales convencionales, ¿me entienden? Y yo no soy... Shadow, Shadow, ven acá. Si hay alguien que ame a los perros, perdón, soy yo. Y de verdad que les aguanto, de verdad. Si hay alguien que ame a los perros, a los gatos, a todos estos animales convencionales, soy yo. Pero, lamentablemente, tenemos esta propuesta de bienestar animal, que la quieren hacer una ley. Que de bienestar no tiene nada. Y que tenemos que echar para atrás. La gente tiene que sonar. Que esto que están haciendo puede ser el mayor ecocidio de la historia de México. Ya lo hicieron con los circos. Lamentablemente, se prometieron centros, fundaciones, albergues para estos tigres, leones, osos. Yo tengo mi idea acerca de los felinos grandes y eso. Y creo que sí lo he expresado. Yo creo que no son para cualquiera. Sin embargo, sí había circos que los trataban adecuadamente. Y aquí el problema es que en vez de regular, prohibieron. ¿Y qué pasó con todos estos animales? Pues que nadie los quería. Porque realmente alimentar a un león o a un tigre que comen diario, con muchos kilos de carne al día. Pues nadie podía mantenerlos. Entonces, ¿qué creen? Que yo no vi los albergues de Animal Heroes. ¿Y quién creen que salieron a defender esto? Pues las humas, los pims. Y pues a darle vida a estos animales que justamente por su ley, que sí pasó hace unos años. Pues muchísimos animales murieron. Muchísimos. Y realmente, ¿saben? Claro que todos queremos una ley de bienestar animal. Todos la queremos. Todos. Pero hecha por profesionales. No por payasos. Ya basta. Ya basta. De que México sea esto. De que México sea unirse al grupo de la gente de los que me van a generar votos. Y así es México. Lamentablemente, estos tipos tienen cierto alcance. Cierto conexión con a lo mejor la gente adecuada. Y pues por eso se agarraron a este senador Monreal, que ya lo comenté, va por la presidencia. Y que él quiere votantes. El bienestar animal no le importa absolutamente nada. Y lamentablemente estamos así. Una vez más, la afición. Dejen eso. Dejen la afición. Dejen. Los animales. Una vez más están corriendo riesgo. Entonces, ya saben mi opinión del tema. Ya se los comenté la vez pasada. Vámonos a la marcha mañana. Mañana 11 de noviembre. Noviembre a las 11 de la mañana en el Palacio de Bellas Artes. Nos vamos a reunir. Vamos a reunirnos. PIMS, UMAS, los zoológicos, los biólogos, los médicos veterinarios. Los verdaderos héroes animales. Los verdaderos conocedores del tema. Vámonos mañana a la marcha, por favor. Que la gente, estos políticos cegados por el poder. Cegados por los votos. Abran los benditos ojos. Por favor, que ya los abran. Que ya desaparezca estas ladillas. Estos vividores, como son Antonio Frangiuti. Que viven de justamente hacerle al mártir. Hacer jugarle al abrazarboles. Al salvaperritos. Al salvagatitos. Vuelvo a repetirlo. Claro que todos queremos una ley de bienestar animal. Pero hecha por profesionales. Y el caso que acabo de mostrar hace un momento del varano. Cómo llegó. Pues sí, claro que también hay malos dueños. Pero justamente esto se debe de regular. Y también ha habido casos de policías. Que hacen las cosas mal. Y no por eso se prohíben los policías. Ha habido casos. Hay malos padres. Y no por eso se prohíbe ser padre. Hay malos maestros. Y no por eso se prohíbe las clases. Entonces, siempre, siempre, lamentablemente, vamos a tener gente que va a querer ensuciar cada movimiento. En este caso, la gente que queremos hacer las cosas de manera, que estamos haciendo las cosas bien y de manera legal. Pues sí, sí nos vemos ensuciados por gente que culturalmente o a lo mejor hasta de mala gana hacen las cosas para lastimar a los animales. Sí, pero que esa gente se castigue. No castiguen a los zoológicos. No cierren los zoológicos, por Dios. Claro que también hay malos zoológicos. Pero si hay una situación que pasa, el caso en concreto de Chapultepec y Aragón, es que el dinero que debería ir destinado a los animales se lo quedan otras personas o se va hacia otros lados. Que no les dan presupuesto adecuado. ¿Y qué creen? Los animales, tenerlos bien es caro. Entonces, dejamos de lado eso. Vemos, ay, hoy, hoy está sucio este lado del zoológico. Sí, y se te olvida todas las especies que han salvado los zoológicos y todo el trabajo que hace la gente, los cuidadores, biólogos, veterinarios, dentro del zoológico, salvando especies, haciendo de verdad el cambio. Lamentablemente no lo vemos, no lo vemos si nos dejamos ir por ahorita lo de moda, las redes sociales, que vende, que llama votos, que hace, es una burla, señores. Intentar cerrar los zoológicos es una verdadera burla. Y así, vuelvo a repetirles, la crianza, así como está este huevito naciendo, va a pasar por un proceso, va a pasar por un dueño, pero a este dueño hay que asesorarlo. A este dueño hay que darle seguimiento. Y eso es lo que trato de hacer. Y espero que cada PIMS, cada UMA, hagan o intenten hacer lo mismo. Que los animales se queden en buenas manos. Porque sí, como ahorita el varano Prasinus, llegó a malas manos en algún momento, pero bueno, ya cayó aquí. No me siento el mejor o las mejores manos en las que pudieron haber caído. ¿Pero qué creen? Voy a romperme la madre totalmente, día con día, porque ese varano, como ahora que ya está mucho mejor, que ya hasta muerde el canijo, salga adelante. Salga adelante. Y esforzarme en la reproducción de esa especie para que justamente evitemos, evitemos, porque esa es de las especies que más, más tráfico tiene. ¿Y qué creen? ¿Cómo combatimos el tráfico? ¿Prohibiendo? No. Con la crianza en cautiverio. Y de eso me encargo yo, hablando de ese varano. Y cada una de las PIMS, los que hacen con iguanas, los que hacen con pitones reticulados, pitones bola, pogonas, gecos leopardo, camaleones, lo que quieran. Cada una de las PIMS y humas y los zoológicos, los responsables, nos estamos encargando de hacer el verdadero cambio, de esforzarnos por conocer la biología de cada uno de estos animales. ¿Para qué? Para que se den situaciones como las que acaban de ver. Vamos a vernos mañana a las 11, mañana 11 de noviembre del 2021, a las 11 de la mañana en Palacio de Bellas Artes. Me va a encantar ver repleto de gente gritando, protestando, pacíficamente, pacíficamente, pero que nos escuchen, que la gente que nos tiene que escuchar nos escuche, porque no vamos a permitir que esto vaya adelante. Y mucha gente sigue y lo dirá, y esto lo están haciendo por la economía, y estos güeyes lo están haciendo porque se van a quedar, porque son los vividores, vividores son ellos, vividores son Animal Heroes. Y estoy molesto, sí, sí estoy molesto, pero es una burla, es una burla, que se haga, se intenta hacer una ley de bienestar animal, de la mano de gente que no tiene ningún título, ningún título, que no tenga las bases para poder hablar, que hable desde la ignorancia, desde el sentimentalismo. Eso es lo triste de todo esto. ¿Y qué creen? No lo vamos a permitir. Nos vemos mañana 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, en Palacio de Bellas Artes. Por favor, los que puedan, entiendo que de escuela, trabajo, los que puedan, nos vemos allá. ¿Vale? Y de verdad, muchísimas gracias siempre por todo este apoyo, y vamos a darle adelante, y no vamos a permitir que estos cabrones se salgan con la suya. Cuídense mucho amigos, nos estamos viendo.